Amigos, nosotros ya estamos en la recta final de nuestro turno, pero yo tengo que recordarles que el mercado inmobiliario no se ha quedado estático. Por cierto, que ayer veíamos una entrevista que hacía nuestra compañera Kelly Ruiz a una persona especialista en la materia y por eso yo le digo, usted tiene que hablar con los especialistas porque el mercado no se ha detenido y una vez que termine esta situación van a variar los precios del mercado, bien sea para comprar o para vender. Yo les recomiendo a mis amigos Clara, Susana y Santiago Escobar de Escobar Team de Compass Realty porque ellos están estudiando el comportamiento del mercado y están preparados para que apenas esto termine, decirle, mire, la situación es esta. Usted va a comprar, mira, estas son las condiciones. Usted va a vender, estas son las condiciones. Vamos a aprovechar por aquí, vamos a meternos por este camino porque la economía entera se está moviendo y por supuesto el mercado inmobiliario también. ¿Y quiénes son los expertos? Mis amigos Santiago y Clara, Susana de Escobar Team de Compass Realty. Así que ya lo saben, llamen a los teléfonos que aparecen en su pantalla, conversen con ellos, explíquenle la situación. A lo mejor usted estaba a punto de colocar en lista su propiedad para venderla y aguantó con este tema de la pandemia. Ellos le van a decir qué es lo que deben hacer, cuántas semanas debe esperar, todo para que usted haga un negocio realmente rentable, bien sea comprando o vendiendo. Clara, Susana y Santiago Escobar de Escobar Team de Compass Realty le acompañan en este momento y una vez que se estabilice el mercado, usted va a poder hacer una negociación en la que sale ganando. Ya lo sabe. Bien, está lista. Kerley Ruiz. Ya vamos a hacer como quien dice el cambio de guardia. Ya está lista. Kerley, vamos a conversar con ella. Lo primero que tengo que decirte, Kerley, lo emotivo, lo importante, lo humana de esa conversación tan hermosa y tan profunda que sostuviste ayer con Fabiana Rosales, la esposa del presidente Guaidó. Nos quedamos todos enganchados. A todos se nos abuelve un rato. Tú se te quebró la voz a ti y a ella. Y de verdad que conocimos la fibra humana de una mujer que tiene un compromiso realmente importante con Venezuela, con las mujeres y con las madres venezolanas. Conocimos de su trabajo. Y yo te felicito porque a través de tu guardia, de tu turno, como decimos en el largo televisivo, en este operativo, lograste emocionarnos a todos y nos hiciste conocer a Fabiana. Así que te felicito por eso. Buenos días. ¿Cómo amaneces, Kerley? Buenos días, Carlos. Gracias por todas esas hermosas palabras. Igualmente, como yo lo mencionaba al inicio de esa conversación, porque yo en un principio dije no quiero entrevistar a la primera dama. Quiero entrevistar a Fabiana Rosales, conocer su lado humano, a su hija, a su relación con el presidente interino de Venezuela. Y realmente lo que tú dices es cierto. ¿Cómo no se nos va a rogar el corazón o se nos va a aguar los ojos al escuchar tantas historias de las mujeres venezolanas que tienen que sacrificarse por sus hijos para llevar el pan de cada día a casa? Venezolanas que están regadas por el mundo, sufriendo y en búsqueda de libertad, que muy pronto lo vamos a conseguir. Bueno, Carlitos, estamos ya listos. Yo tengo buenas noticias porque los nacimientos hay que celebrarlos. Y hoy en nuestra transmisión especial, en nuestro operativo, cuando me deje el pase, el mando, como dices tú, vamos a hablar de todos los detalles del nacimiento de Sofía del Valle, la primogénita de Enrique Capriles Radonji, que ya colocó un video hermosísimo que se ha hecho viral en todas las redes sociales. Y desde la casa EBTB lo felicitamos a él y a la mami de su bebé, a la animadora Valeria. Así es. Nosotros temprano lo colocábamos en pantalla, pero sé que contigo vamos a tener más detalles. Y como hay que celebrar los nacimientos, tenemos que celebrar el nacimiento anoche a las nueve de la noche. EBTB parió un nuevo sistema de información. Ya nuestra audiencia puede informarse a través de nuestros podcasts. Así es. Bueno, ahí los estuve escuchando. Bueno, nuestra promoción estuvo todo el día en las redes sociales de la voz de Leopoldo Castillo, de tu persona, Carlos, de José Pernalete, de Carla Angoli, de esta servidora, porque nos unimos a las diferentes plataformas digitales. Siempre EBTB un paso más adelante, llevándoles la mejor información a toda nuestra audiencia. Bueno, nosotros no nos queda más, Kelly, que vamos a despedir esta hora que iniciamos a las siete de la mañana en esta transmisión especial. Ustedes se van a quedar dentro de pocos minutos ya con Kelly Ruiz y con todas las sorpresas que tiene para las próximas horas, amén de que el panorama informativo no se detiene y que él les va a entregar cualquier noticia que venga surgiendo, bien sea que tenga que ver con esta pandemia, con Venezuela, con el mundo o con nuestra comunidad. Para todo el equipo que ha trabajado desde las siete de la mañana y hasta esta hora ha sido un placer y un honor cumplir con este compromiso en este segundo día de transmisión especial que nosotros tenemos. Y recuerden nuestros amigos de Europa, en horario estelar para ustedes, once de la mañana, hora del este de los Estados Unidos y de Venezuela, siete de la noche, seis de la tarde, siete de la noche, ocho de la noche, hora de Europa. Ustedes tendrán la participación de nuestro invitado especial, Leopoldo Castillo, presidente de la Junta de Reestructuración de Telesur, que ha accedido gustosamente a acompañarnos en esta transmisión especial. Así que hacemos una breve pausa y enseguida regresamos con Kelly Ruiz. Carlos, Carlos, una preguntita. ¿Qué haces tú en tu casa todo el día? Bueno, si te digo, trabajo más que cuando estoy allá en la oficina, porque aquí hacemos reuniones vía estos sistemas de reuniones virtuales. Atendemos a todos ustedes, los productores de los programas y estamos trabajando todo el día. Resulta que a veces trabajamos más horas de lo normal, pero bueno. Pero a mí me echaron un buen pico. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdí comunicación contigo. Le das tus golpecitos, que a mí me han dicho que tú tienes un saco de boxeo y en las noches das tus buenos golpes. Así es, botamos el estrés con un saco de boxeo en las noches y le damos ahí por lo menos unos 30, 40 minutos. Sudamos, botamos adrenalina y nos preparamos para el día siguiente y para que se atraviese, tú sabes, ¿no? También le damos lo suyo. Así es, y a sacar esos cuadritos. Bueno, Carlos, preparados entonces para esta transmisión que inicia para mí en tres minutos. Así es. Enseguida está de vuelta con ustedes Kelly Ruiz en EBTB Contigo.